¡Ay, Dios mío! Mire, 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 te vamos a hablar de lo que Alofoke dijo allí. Alofoke le dijo al señor Mundo, sí, el Mundo, porque no mencionó directamente a Bibi, a Top Dólar. Pero Top Dólar, según Alofoke, se tomó la demanda porque Top Dólar le respondió. Dijo, de 12 millones de personas en este país, ¿por qué tienes que ser tú el que haya asumido la responsabilidad? Que haya salido, vamos a decir, el que le sirvió el sombrero, mi gente. Alofoke ayer dio muchas, muchas informaciones que yo le voy a describir aquí, mi gente. Y vamos a ver también lo que Top Dólar le dijo al Alfa. Top Dólar le dice al Alfa el consejo de su vida. Top Dólar llora, llora Top Dólar. Se lo voy a mostrar en el minuto cuatro y medio, mi gente. Pero vamos a leer lo que dice Alofoke y lo que esto va, vamos a decir de la mano con lo que dijo el periodista. Top Dólar, el viejito, el señor de corrupción al pestudo, el señor Guerrero. Vamos a decirlo porque, mi gente, están tirándole a Bibi Top Dólar. A mí me cuesta pensar esto de Bibi porque realmente Bibi es un, ¿cómo le digo? Es una persona que, coño, 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 Bibi. Y, por Dios, todavía lo veo, pero hasta que la policía no lo diga, yo realmente no lo voy a creer. Hasta que un juez no lo diga, no lo voy a creer. Es difícil de creerlo porque Bibi, aunque es un tigre, este sabe, un tigre de la calle que se mueve, coño, pero el Alfa. Y por lo que Alofoke y el periodista Guerrero dicen que fue. Los motivos, vamos a ver, vamos a leer. Dice Fokker así. El actor intelectual ha tenido problemas con otros artistas sin motivos, como es el caso de Arcángel. Recuerden que Arcángel y Lápiz eran, ganchaban fuerte en aquella época. Se sospecha que nacionales haitianos radicados en Miami, controlados por dicha, bueno, por dicha persona, son los responsables de ambos actos vandálicos. El motivo, aquí que vamos a profundizar sobre el motivo, el motivo, el motivo. Bueno, el motivo dice que es no grabar de manera obligatoria con otro artista. Según dijo el periodista, era como el mayor clásico. Dice el área donde fue tiroteada la jipeta Roll Roy hace unas semanas es controlada por dicha persona. Dice el no grabar de manera obligatoria con ese artista le dio el ego. La reunión para dicha petición fue realizada en la ciudad de Miami hace unos meses atrás. Esto dijo el periodista que supuestamente se reunieron. Dice que esto, que lo otro, para que el alfa grabara con el señor, el señor mayor clásico. Y yo le voy a decir en este video también lo que yo intuyo de todo esto. Dice, luego de denegada dicha petición, la persona que solicitó dicha reunión se marchó de manera abrupta diciendo que el alfa sabrá quién manda en Miami. Arcángel en una ocasión le dijo vía Instagram que esa persona es el único gáncer que quiere guerrear con artistas. El actor intelectual ha hecho amenazas públicas en las redes sociales hacia el alfa. En una de esas publicaciones hizo un taggeo directo al manejador en nombre de Eurimat. Todas esas evidencias están en muchas páginas de música urbana a lo que se refiere a lo que nosotros ayer comentamos de que él le dijo al manejador cuando él dijo que él no es una persona de recibir disculpas públicas. Eso dijo el señor doctor Alvibi, él dijo que usted sabe que él no coge disculpas públicas que simplemente le frena a la gente. Entonces la situación ahí es que se complica porque estamos hablando de una situación que mucha gente ya está dándolo como quien dice que tiene la luz pública, o sea tal público. Dice al enfoque para terminar, como te dije aquella vez vía mensaje privado. No estamos en el 2005, aquí hay gente con valor y dinero. En Miami puedes hacer tus maldades sin dejar pruebas claras, pero RD lo corremos nosotros. Si quieres probar, inténtalo. Y debajo le escribió, tienes las puertas, tienes las puertas abiertas para hacer lo que quieras. Tienes luz verde, muestra que tan poderosos son tus tentáculos. Suga 9, versión pica pollo, hater del éxito de otro dominicano, resentido porque no eres nadie en la música. O sea, solo puedes hacer tus M apoyado en una ganga. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte las acusaciones que hace el señor Alofoque en esta ocasión. Dice así, por dar influencias y poder en el género urbano sumado al éxito del alfa, más la negación de grabar de manera obligatoria con otro artista, fue el cóctel perfecto para el tiroteo de la Rolls Royce y la quema del Bugatti. Ojo, la persona sí tiene influencias en una ganga peligrosa en Miami. Esto lo dice Foque, Foque se está yendo muy profundo. O sea, Foque se está yendo muy profundo. Así que Foque, mira, cuídate Foque, cuídate porque no es fácil, no es fácil. Toda esta situación está muy complicada, muy complicada. Dice Foque lo siguiente, yo no soy de nada, pero adivinen quién es, quién es sí. O sea, aquí la cosa se complica mucho. O sea, en poca palabra Foque le está pidiendo a Vivi y a la gente que él ha mencionado que le tiren. Porque según Foque, ese grupo no tiene fuerza en República Dominicana, sino ahí en Miami. Entonces, bueno, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte esta situación. Vamos ahora, vamos ahora a ver, a analizar lo que dijo el señor Toxic Crow acerca de esto. Toxic Crow en un video que colgó la mañana del domingo, de este domingo. Lo advirtió al alfa, le dijo al alfa que soltara la música, que soltara esa ciudad de Miami, que mejor venga para la República Dominicana y que esté en un lugar seguro y que haga un alto en el camino. Que no todo en la vida es ganar, ganar. Uno también tiene que pensar en uno, porque no es lo mismo que te exploten lo que tú quieras. Que te quemen lo que tú quieras, pero que te quieran quitar tu vida. O sea, eso no es algo que uno tiene que negociar la vida. La salud de uno no se negocia con nada. O sea, uno tiene que preferir siempre su vida, porque la vida lo es todo. O sea, sin vida tú no puedes disfrutar de los éxitos. Sin vida tú no puedes lograr el éxito, porque la vida y la salud son dos cosas importantísimas. Si el señor, Toxicrow le dice al alfa que se mantenga a distancia, que le dice que si tiene que chotear, si tiene que mencionar a quien sea que lo mencione, porque al final de cuentas su vida, la cual ha sido su vida, no? Su integridad física y sus cosas han sido puestas, como quien dice, entre la espada y la pared, han sido puestas en relajo. Entonces, Toxicrow le dice esto al alfa de que se cuide, que suelte un poco esto. Vamos a ver un poquito de lo que dijo Toxicrow. Vamos a ver ahí cortes. Lo que Dios te dio. Ellos te pueden arrebatar lo que tú compraste, lo que tú compraste, pero lo que Dios te dio, no dejes que te lo arrebaten y que se quede impune. Lo que se llama la vida, mira, manito, haz un alto en el camino. Te lo está diciendo la voz de la experiencia que he tenido. Bien fuerte, no? Bien fuerte. Las palabras de Toxicrow hacia el alfa. Así que alfa, ponle ojo a esto que dijo Toxicrow. Yo no estoy hablando de que chote, pero dice Toxicrow que chote, porque esa situación es tuya, no es situación de otro. Así que ya saben, gente, suscríbanse al canal y sigan dándole seguimiento a esta situación que realmente es muy, pero muy, puro, muy candente. Y como he dicho anteriormente, esto de Vivi de Top Dollar es difícil de creer, pero son las autoridades que tienen que acusar. El alfa es el que tiene que acusar. Cuando el alfa acuse, cuando la policía acuse, ahí uno tiene que ya dar. Sí, ya hay un acusado, tiene que ser investigado. Y las investigaciones y la fiscalía de Miami-Dade, creo que es Miami-Dade que están, verdad? Sí, esas son las personas que tienen que decir. Nosotros sí, son ellos. Pero mientras tanto, Vivi y todas las personas que quieran envolver, hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes. Eso es un derecho que tiene todo ciudadano en el mundo. El derecho a la inocencia. Así que ya saben, suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Bueno, mi gente, todo lo grabé aparte para que todos sepan de cómo va la situación entre Vivi y Santiago Matías a lo foco. Dice Santiago Matías, el que dio la orden de quemar el carro del alfa es dominicano. Se sorprenderán por los motivos. Bueno, mi gente, el señor Vivi, Vivi, Vivi de Post respondió en una historia. Gracias, Mundo RD, que dice lo siguiente. Estás ciegos, estás ciego que ni ves, bien loca y desesperado. No encuentras cómo culparme. Darías toda tu fortuna por la mínima prueba, aún sea falsa, hasta las lágrimas de cobarde. Cómprese un poco de valor y me avisa para que hablemos en tu radio show. Face to Face, cara a cara. Bendiciones, el chisme te lo dejaré a ti. Si usted es experto en ese departamento, dice Vivi de Post. A lo foco le respondió, a lo foco le respondió. Le dijo de 12 millones de dominicanos, solo reacciones tú a este tweet. ¿Por qué será? Bueno, mi gente, la cosa está fuerte y le voy a dejar para que ustedes continúen con el video. Continúen con el video porque hay más informaciones a partir de ahora. Sigan, les voy a presentar el nuevo video. Bueno, mi gente, adivinen, adivinen, adivinen quién se ha definido.